Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En la primera parte estaremos conversando con Antonio Ecarri, vicepresidente de Acción Democrática. Antonio Ecarri, padre, porque el otro es hijo y está en COPEI. Es la familia... Ahí se toman muchos jugos guanábanas, se toman esa familia. Plural y democrática. Y en la segunda parte estaremos conversando con Alberto Languibel, quien es del Partido Socialista Unido de Venezuela, militante del PSV y analista político. Bueno, bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Vladimir. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Bueno, hay dos temas. Por supuesto, el aniversario de ADEC, que estamos ya en camino hacia el 73 aniversario de Acción Democrática, el próximo 13 de septiembre. Pero también está un tema que tú has tenido en el tapete y tiene que ver con un acuerdo al cual se habría arribado para la no importación de vehículos a Venezuela, de vehículos chinos, con miras a que se le dé una oportunidad a la industria automotriz en nuestro país. Bueno, sí. A mí me pareció que fue una buena noticia, ¿no? Fue una buena noticia. Realmente... Siempre y cuando se provocan los vehículos, ¿no? Claro. Nosotros estamos... Yo te confieso que yo quedé sorprendido con la aceptación del diálogo de parte del gobernador Emilio H. en Valencia, en Carabó, porque nosotros propusimos que se abriera un diálogo con la sociedad civil carabueña para... y sobre todo con el gobernador, porque a pesar de que es un tema que no es solamente regional, es un tema nacional. Es nacional. Sin embargo, por supuesto, sabemos la influencia del gobernador Francisco Emilio H. en el alto gobierno, es vicepresidente del PSUV. Pero además, el Estado Carabó es un Estado industrial. Y un Estado industrial. Automotriz ha tenido ahí su base... Y entonces nos preocupó muchísimo el hecho de que están amenazados más de 100.000 puestos de trabajo, de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque es que el sector automotriz es un sector que se comporta un poco como el ferrocarril que arrastra el resto de los vagones de las industrias carabueñas. Para darte un ejemplo y para que los televidentes lo entiendan con más rapidez, un vehículo tiene 3.000 partes. Lamentablemente, el 70% todavía se importa, pero el 30%, es decir, por lo menos 900 partes del vehículo, se producen y se producen fundamentalmente en Valencia, en Carabó. Eso son... Bueno, claro, hay empresas que fabrican dos y tres, pero son por lo menos 500 o 600 empresas que están en este momento cerradas, porque cerró la Ford, cerró la General Motors, cerró la Chrysler. Están en una situación, digamos, de letargo mientras resuelven el problema. Los trabajadores están en sus casas recibiendo salario básico. ¿Y por qué no los despiden? Porque esos trabajadores, y es una de las cosas por las cuales nos preocupa más, y por eso es nuestro empeño de conversar con el gobernador y con quien sea para salvar estos puestos de trabajo, porque en la industria automotriz son unos trabajadores muy especializados. Y la rotación es muy baja, al punto que el promedio de antigüedad en el trabajo es de entre 12 y 14 años, de los trabajadores de la industria automotriz. Y es un personal, bueno... Un personal altamente calificado, tan calificado que, recuerdo que en una reunión que produjo el gobernador con nosotros y con el presidente de la ensambladora, decía el del presidente General Motors, que es brasileño, que él antes de llegar a ser el presidente General Motors de Venezuela, venía del Brasil a recibir instrucciones de los trabajadores, y traía trabajadores del Brasil para recibir instrucciones de los trabajadores venezolanos, que eran muy especializados. Y los de la Ford dicen lo mismo con relación a las empresas, a las camionetas que se están fabricando en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, en Rusia, en Moscú. Bueno, allá mandan las... Están técnicos de la Ford venezolana allá instruyendo a los rusos. Bueno, quiero decirte, es un personal bien especializado. Pero además de eso, además de que son más de 8 mil trabajadores que están alrededor de la industria automotriz de manera directa, hay todas esas empresas que surten, que son pequeñas y medianas empresas, que también están cerradas. Y además las empresas caucheras, es decir, todo un entramado industrial que se ha visto afectado porque no le bajan las divisas y le bajan con mucha lentitud cuando se otorgan. Que es lo que me he puesto a pensar... ¿En qué se traducía ahorita ese acuerdo? O sea, al menos ese preacuerdo, porque se supone que no lo deciden ustedes... No, no, no decimos. Realmente no es un acuerdo. Fue que lo que ocurre es que, gracias a esa propuesta que hicimos, el gobernador nos invitó a la gobernación e invitó a los presidentes de las ensambladoras y a los presidentes de las empresas caucheras y de las autopartes para que... Y le esclareció a ellos, incluso recuerdo que el presidente de una de las empresas... Esta es una reunión oportunísima porque ya se acabó el diálogo y ya hemos hecho muchas mesas de trabajo. No es que eso ocurrió por iniciativa nuestra, hay que decirlo cuando en realidad ya ellos venían conversando. Pero era conversa y conversa y no le veían el queso a la tostada, no le veían las divisas que llegaban. Bueno, afortunadamente el gobernador se comprometió a llevar esas propuestas al alto gobierno y objetivamente hablando hay que reconocer que el presidente Maduro en una rueda de prensa, una rueda de prensa no, una cadena nacional, dijo que aceptaba todas las propuestas llevadas por el gobernador Meliáche, entre otras, el reconocer esa deuda que tienen las ensambladoras a un cambio de 6.30, que fue cómo se contrajo la deuda a esa cantidad, claro, con la estructura de costos y precios que tenían en ese momento las empresas. Entonces, lamentablemente la Gaceta Oficial salió diciendo que se le iba a reconocer así cada uno lo que significaba 11 bolívares por dólar y la diferencia eran mil millones de dólares, lo que hubiese quebrado las empresas sin duda. Afortunadamente también hicimos la observación y fue modificada la Gaceta y bueno, la Gaceta estableció definitivamente que esa deuda se va a pagar a 6.30. Pero el tema es que el gobierno tiene que entender, nosotros entendemos también, puede ser que hay gente que no tenga un entuerto en el cerebro y lo que quiera es estrangular las empresas, pero si hay una burocracia inmensa que dificulta las cosas y es muy probable también, como le decíamos en un artículo de nuestro, Vaca la Cuña, nuestro último artículo de opinión, en la prensa nacional, que pareciera que hay una conspiración contra la producción, una conspiración de esas mafias importadoras, porque es a los que les conviene, aquello que decía Sherlock Holmes, hay que ver a quién le conviene el crimen. Bueno, a quién le conviene este crimen, a esas mafias importadoras que ganan miles de millones de dólares haciendo importaciones de todo tipo, muchas de las cuales son empresas de maletín, bueno, que no fue denunciadas por ningún militante de elección democrática, fue denunciada nada más y nada menos que por el exministro Giordani y por la presidenta del Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿puede correr ese riesgo también, Antonio, de que ni se traigan los vehículos, ni se tomen las medidas para recuperar o reactivar la industria nacional? Ah, pero eso sería gravísimo, por supuesto. ¿Qué hacer para que eso no ocurra? Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es entregar las divisas, no entregárselas a esas empresas de maletín, no entregárselas a las mafias importadoras, sino entregárselas a la gente que realmente produce en Venezuela. Tú eras el entrevistador... O sea, manejar directamente con las empresas automotrices, por ejemplo. Claro, con las empresas automotrices, con las autopartes y con las caucheras. Claro. Fíjate, por ejemplo, el caso de lo que acaba de ocurrirle a Firestone, la empresa Firestone, la cauchera, acaban de cerrar la semana pasada, ¿por qué? Porque no tenían los dólares para pagarle a sus proveedores, y los proveedores decían, bueno, no te mandamos más materia prima, tan sencillo como eso. Bueno, por fin le sacaron el pago, pero le sacaron el 50%. Con ese 50%, pero le llegó tarde, tuvieron que cerrar la semana pasada la empresa. Ahora, ¿tú sabes lo que significa para una empresa de proceso continuo cerrar, apagar las máquinas para después volver a cerrar? Bueno, el 15 de septiembre van a volver a reactivar la empresa, pero también están advirtiendo que si no le sacan el otro 50%, se van a parar en octubre otra vez. Entonces, bueno, es un drama terrible. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Por qué se está conspirando contra la industria y contra la gente que está produciendo en Venezuela? Tú eres entrevistador, Blayvi, pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú que tienes más o menos como yo la formación materialista histórica y dialéctica, como Aranguibel también. ¿Cómo es que nosotros, cómo es que chicos, los marxistas pueden estar pensando en acabar con las fuerzas productivas? Esas no son las que van a generar el cambio social. Supongo que es posible solo con el máximo desarrollo de las fuerzas productivas. El máximo desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, tú vas a acabar con el proletariado, precisamente, con la clase obrera venezolana, que es la que trabaja en esas empresas. Porque eso es una cascada. Si tú cierras la industria automotriz, cierran todas las pequeñas y medianas empresas y vengas en cacada y cierran entonces las empresas de servicio, las de limpieza, las de vigilancia, las pequeñas y medianas industrias. Bueno, eso es terrible para Venezuela. Y eso de que el vicepresidente de ADE esté hablando de acuerdos con el gobernador del estado Carabó para este tipo de situaciones que son muy concretas, pero que son muy importantes, ¿no te hace eco o blanco de ataques por parte de los radicales? Bueno, esa es parte de la oposición colaboracionista. Te confieso que solamente hemos visto ataques en Twitter, pero solamente de anónimos. Nadie así con su cara, con nombre y apellido, ha salido a atacarnos. Pero bueno, quizás hablan y dicen cosas, pero no nos preocupa. Mira, nosotros cuando se trata de los trabajadores de Venezuela, cuando está en riesgo el trabajo de los trabajadores de Venezuela, nos reunimos con quien sea. No tenemos ningún tipo de problema y eso no es ninguna ocurrencia mía, sino una instrucción de la Dirección Nacional de Acción Democrática, del CEN de Acción Democrática y del CED de Carabó. ¿Cómo está la industria automotriz o mejor? Bueno, está más o menos parecida. ¿Cómo es? No, yo creo que las cosas están mejorando poco a poco. Mira, la vieja experiencia indica que uno no se puede desesperar ante estas cosas y afortunadamente no hay elecciones inmediatas. Si lo hubiese en este momento sería terrible, ¿no? Pero no hay elecciones inmediatas y yo creo que se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ponerse de acuerdo? Estamos obligados a ponernos de acuerdo todas las fuerzas. Lo que pasa es que hay alguna gente que quizás precisamente por eso, por la falta de experiencia, se angustian y comienzan a sacar consignas maximalistas, entiendes, del tipo de ya tenemos que salir de este gobierno ya, cosas que queremos todos salir del gobierno, pero se podrá hacer salir de eso, no se puede salir tan... Hay que esperar los momentos constitucionales. ¿A qué atribuye el hecho de que el cacerolazo se convocado no tuvo el efecto que otros cacerolazos han tenido en otros momentos? Bueno, la verdad es que te digo que no sé quién se le ocurrió a eso. ¿Quién no hubo cero de la MUD convocando esto? Seguramente, pero nosotros no... Nosotros ni lo propusimos ni participamos en él. ¿Qué piensas del catahuellas esto para la compra de alimentos, de la cesta básica? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo le decía hoy a unos compañeros... Catahuellas es un sistema biométrico. Yo le decía hoy a unos compañeros de protido que si nosotros fuésemos un poco irresponsables, deberíamos decirle al gobierno, échele pichón, monte las catahuellas para que ustedes vean el lío que se les va a armar. Porque eso es una locura, el chico. ¿Tú te imaginas nada más el problema que significa, el problema tecnológico que trae aparejado el problema de las catahuellas? Si es que la gente de CanTV, amiga nuestra, y viejos compañeros que saben de esas cosas, dicen que cuando las instalan en el momento electoral, la CanTV paraliza casi todas las demás cosas en Venezuela para que puedan funcionar. Ahora imagínate, tú funcionando todo en el país, y tú pones unas catahuellas hasta en las bodegas de los barrios, bueno, el lío que se va a armar es terrible, porque no hay capacidad técnica para hacerlo. Es el problema de la piratería, hermano. Eso es estar ensayando y error, error y ensayo de manera permanente. Eso no va para ninguna parte. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con Antonio Carri, vicepresidente de Acción Democrática. Antonio Carri, padre, el ADECO, pues. Ya venimos.